¡Suscríbete! Mejor que sabréis. Anoche recé por ti. Dios te ama. ¿Qué sabrá Dios? ¡Ey! Es un perro precioso. He pasado por la tienda, y no estabas. Te han visto con un hombre. Siento lo de ayer, todo lo que dije. Te he visto. ¿Qué te ha pasado? Nada, me caí. Esta es tu novia. ¿Qué te ha pasado? Se cayó del autobús. ¿Tienes familia, o amigos, o alguien a quien acudir? Yo no tengo a nadie. Tranquila. No puedes quedarte. No pintas nada conmigo. No soy una buena persona. Me siento segura contigo. Nadie está seguro conmigo. ¡Vamos! Ayúdame, por favor. Déjame.